Este de pH y conductividad y esto de acá para allá, cada puntito, es una muestra una muestra de una maceta de 4 litros, de una producción algunos acá, o otros en Invernadero esto verde es el rango óptimo de pH y bueno, para que miren dónde está la mayoría digamos, que es lo que decía Osvaldo la mayoría ronda 6.5, 7.5 que son los rangos de pH donde muchos de los nutrientes, por más que se lo den no lo van a poder absorber y ahí hay 60, no hice de todas las que hay pero bueno, estos son 60 muestras reales de acá de San Pedro y lo mismo, las 60 muestras la conductividad eléctrica que esto por ahí era lo que vos decías, Lucas los valores, ¿no? esta franquita amarilla es lo muy bajo son nutrientes, los nutrientes no son suficientes para sostener el crecimiento esto es bajo, el amarillo pero por ahí para lo que es el inicio del cultivo para el plantín por ahí andaría esto es lo verde, lo verde es el óptimo y miren dónde está la mayoría fuera de los rangos óptimos digamos, digo reducido crecimiento reducido dificultades de absorción de agua y también lo que hablábamos con Osvaldo que lo que vemos es que la misma planta en distintos momentos hace así la conductividad tenemos periodo que se nos va a 4 después están 0.3 después a tal vez poco por el tema este de la fertilización con fertilizante soluble y puesto cada 15, 20 días entonces lo ponen sube la conductividad baja de golpe esto reiteran nada más para que vean cómo están, ¿no? cómo están por ahí los datos que veíamos de hace 3 años que estaban acá 4 años estaban todos muy bajos ahora están como muy altos entonces bueno eso para que lo vayan viendo después contarle brevemente un ensayo que hicimos que empezamos a hablar recién qué pasa con las dosis que están recomendando las empresas nosotros discutimos mucho con las empresas porque dicen no, prueben la dosis recomendada y la dosis recomendada empezamos de la mínima para abajo este fue un ensayo que hicimos el año pasado en la casa de Alejandro que es por ahí al mar y fue para Tifole evaluamos 3 dosis de osmocote 2 kilos 3 kilos 4 kilos a ver hay otra foto que se ve un poquito mejor esta tenemos 2 kilos 3 kilos y 4 kilos entre la de 3 kilos y 2 no hubo diferencias ni siquiera ni en la altura ni en el ancho de la plata ni en el diámetro del tronco o sea que tranquilamente se puede usar la de 2 para qué vamos a usar la de 3 si no hay diferencia no le hace mal pero tampoco nos mejora nada pero si es la de 4 van a ver ahí el tamaño reducido y además hubo mucha pérdida de plantas y eso que yo les decía por ahí la vez anterior que en el contenedor más bajo donde menos percola el agua más problemas de salinidad hubo y otra cosa que nosotros hicimos pensando que el fertilizante de liberación lenta iba a demorar en empezar a liberar los nutrientes le pusimos un poco de fósforo al inicio y se fue la conductividad muy alta y el fertilizante de liberación lenta empezó a hacer efecto enseguida entonces no tiene sentido que le pongamos un complemento ni nitrofosca ni un fósforo ni un triple 15 ni un 18 con el césero para arrancar porque arranca igual con el de liberación lenta y después por ahí lo último era mostrarle no van a ver ahí pero son especies que ustedes hacen que están clasificadas según los rangos de pH entonces tenemos por ejemplo de 4 a 5 tenemos la Erika Hortensia Jazmín Mericao Elquimura La Fotiña después tenemos otro número de especies que están en rango 5 a 6 que son la mayoría el Rosal la Santa Rita el Azalero el Jazmín del Cielo la Gestruesmia Jazmín Chino la Arguella el Engolimus la Avella y después tenemos otras que soportan más un pH más cercano más de 6 ¿no? el Bústula la Ustringia la Sene el Cotoneaste esto nosotros por ahí se lo vamos a dar no por ahí se lo voy a imprimir para que se lo lleve en la próxima pero lo importante es saber que no todas las especies tienen los mismos requerimientos y por ahí lo que se puede hacer es agrupar las que tienen requerimientos iguales y darle un manejamiento entonces a lo mejor a algunas hay que acidificar y a lo mejor otras se aguanta mucho mejor el agua de riego pero las que saben que se les amarillean pónganlas todas juntas la Hortensia la Avella los Jazmines que saben que son mucho más susceptibles les gusta el pH más ácido pónganlas juntas y ese sector le ponen un tacho de mil litros y acidifican y riegan con la manguera ahí entonces hay formas de simplificar esto sin tener que pensar que tienen que modificar todo el vivero nada más lo que yo les quería decir era cortito invitados que el vivero Cultivo Zambero está organizando una jornada inactiva para el sábado 20 cualquier cosa si alguien está interesado le hablo con Liliana Drober invitarla a Paula de la Secretaría de Desarrollo Económico del Área de Empleo que se acuerdan que estuvo Alfredo Camiletti la vez anterior y estuvo comentando de que por el tema de la emergencia hay posibilidad de acceder a un subsidio para los empleados o para los que sean monotributistas sí y la invitamos a Paula para que les cuente brevemente qué es lo que necesitan y si hay alguien interesado contactarse con ella y dónde la pueden ubicar